Bienvenido al canal del Nota, siéntate, acóplate, ponte cómodo colega, que estás en tu casa. Hoy tenemos un vídeo de todos los culturistas que han llevado condiciones extremas o muy buenas condiciones a lo largo de la historia del culturismo. ¡Vamos a ello! A lo largo de la historia, uno de los factores determinantes para forjar campeones ha sido la condición. Y si nos remontamos al principio del culturismo, han habido atletas con muy buenos físicos y también con buenas condiciones. Pero no fue hasta que llegó Arnold cuando se vio un plus por encima de lo que era la media, ya que se enfrentaba ante uno de los mejores culturistas de toda la historia y con la mejor genética, que era Sergio Oliva. Pero Sergio Oliva no aparecía tan definido ni tan seco como llegó a aparecer Arnold. Y ahí fue, creo que uno de los primeros culturistas de la historia en mostrar una verdadera condición extrema. Y esa era una de las bazas para ganarle a Sergio Oliva. Además, podemos comentar que fueron de los primeros físicos en mostrar lo que llamamos el árbol de Navidad. Lo que eran los erectores espinales bien marcados y las estiraciones del origen dorsal bien definidas. Curiosamente, había otro culturista por la época bastante interesante y con una estética formidable. Estoy hablando de Sergin Loubret. Sergin Loubret no llegaba a tener una continuidad en esas mejores condiciones, pero no fue hasta 1982 en el campeonato de la Nava cuando se vio a un Sergin Loubret con una condición cristalina. Cosa que yo no había visto antes en los otros Mister Olimpia. De hecho, habían tenido ciertas jugarretas con él y para que no ganara Arnold hicieron algunos chanchullos los Waders. Bueno, hay ahí por ahí un juego sucio de alguna historia que algún día comentaré en algún vídeo. Pero sí, como estamos viendo en el vídeo, Sergin Loubret también llegó a tener una de las mejores condiciones de la época. Súmale que tiene la piel gruesa y eso dificulta bastante las puestas a punto para que se le vea la piel fina y cristalina. Y comentando otro de los culturistas de la época, llegamos a 1977, donde Fran Zahn se presenta con un físico espectacular, sobre todo hablando de condición. No tenía el tamaño de Arnold, no tenía tampoco los brazos de Arnold, pero en aquella época buscaban otras cosas y Fran Zahn, si algo caracterizaba, era la condición. Era por presentar una condición extrema en casi todas las competiciones. Por eso fue Mister Olimpia en 1977, en 1978 y en el 79. Y estamos hablando de Fran Zahn, un físico que suele gustar mucho y sobre todo con esa pose típica de vacuum que ahora está tan de moda. Es importante recalcar que, a pesar de que no era uno de los culturistas con mayor tamaño, sí que gustaba mucho la estética de su físico. La condición era de lo que más gustaba y la espalda, para el tamaño que tenía, era una de las mejores de la época. Pero si tenemos que hablar de espaldas, aquí entra en juego un culturista con una de las mejores espaldas de toda la puñetera historia. Estoy hablando de Samir Banot, que cuando hizo esa pose de doble bíceps de espalda en 1983, se ganó al público de lleno y consiguió llevarse el título del Mister Olimpia. Pero Samir Banot no es uno de los culturistas estos que solo se caracteriza por tener una de las mejores espaldas, sino es que como condición siempre se presentó, o casi siempre se presentó, en muy buena condición. Por no comentar que tiene uno de los físicos más completos de lo que era la época. Ya entrando en la década de los 80, tenemos a dos culturistas que no se han nombrado mucho. Uno, a mí me encantaba el físico de este tío, y aparte los brazos que para mí son de los mejores que han habido en toda la historia del culturismo. Fijaros lo que os estoy diciendo. Incluso también podemos decir que los abdominales pueden ser también de los mejorcitos que se han presentado en la línea de competición de esta disciplina. Estoy hablando de Thierry Pastel, un culturista muy pequeño que no ha tenido tampoco mucha continuidad a la hora de presentar un punto cristalino, porque sí ha tenido sus más y sus menos, y también competidor de la nava, cuando se presentaba en condición tenía una de las mejores condiciones de todo el plantel. Además que tenía unas rutinas bastante chulas, y en algunas poses era bastante bueno. Y por la misma época también estaba emergiendo otra estrella de la condición, que sí ha tenido todavía más subes y bajas, y no sé por qué, pero en la mayoría de competiciones al final creo que cargaba demasiado, o yo que sé qué coño haría, pero se le veía mucho mejor en algunos eventos que no en los mismos campeonatos. No quiero decir para nada que se presentara en mala condición, sino que de cerca todavía impresionaba mucho más la condición, la piel y ese punto extremo del que estamos hablando. ¿Y quién es este tío? Pues estamos hablando de Gary Straydon, un culturista que a mí me flipó que se midió de tú a tú con Lee Haney, pero cuando Lee Haney se dio la vuelta dijo, adiós Gary, que aquí estoy yo compañero y en esto no me ganas. Y así fue, Gary Straydon tenía uno de los mejores cuerpos que había, pero su parte posterior todavía iba muy atrasada, y ahí Lee Haney es que no tenía rival por aquel entonces. Si hablamos de Lee Haney, también tenemos que hablar de su eterna rivalidad con Rich Gaspari, un culturista que se caracterizaba por no tener la mejor de las estructuras, pero sí tenía la baza de ser muy vascularizado, tener mucha densidad y estriaciones en el lúteo que antes no se habían visto, o pocas veces habían visto. Por lo tanto, hay que nombrar aquí a Rich Gaspari como uno de los culturistas también mejor condicionados de la historia. ¿Qué? ¿Que no estás suscrito? Venga, dale un like, si te está molando el vídeo, suscríbete y pincha esa campanita para que te avise cuando hago vídeos. Qué buena época esta de finales de los 80 y principios de los 90, donde había culturistas tan buenos que yo no entiendo cómo no se los ha nombrado en las mejores condiciones de la historia. Estoy mencionando primeramente a Lila Brada. Lila Brada me parece que ha sido uno de los culturistas con mejor continuidad en su punto, con una condición en todos los campeonatos impoluta, y es que no puedo hablar de otro que no sea Lila Brada. Lila Brada a mí me resulta un físico de la hostia, que no tenía las armas del tamaño ni estructuras locas, pero tenía una separación muscular, una definición, también tenía unas inserciones muy bonitas, la condición, como he dicho, siempre impoluta y con muy buena densidad. También se caracterizó por tener y por ser uno de los mejores posadores de toda la historia, desde luego. Y a Lila Brada también le surgió un competidor rival que iba directamente a por él. De hecho, tuvo como diferentes feos en varios campeonatos. Es otro físico también muy bonito y que llegó a niveles de definición extremos. Estoy hablando de Francis Benfato. Para mí, uno de los cuerpos más estéticos que han habido en la historia del culturismo. Y Francis Benfato también, al igual que Lila Brada, no tenían ese tamaño descomunal, pero tenían otras armas como las formas, la pose, la condición y las inserciones musculares. Por eso, Francis Benfato ocupa un lugar aquí, en la lista de los culturistas mejor condicionados de toda la historia. Pero no fue hasta 1989, en el Mister Olimpia, cuando se vislumbró la figura que cambiaría las reglas del juego para siempre. Estamos hablando del hombre sin piel, el tríceps de oro, Andreas Manzer. Ese culturista que daría un paso más allá de todas las condiciones vistas hasta el momento. Que se le verían todas las separaciones de las fibras musculares del hombro, las estriaciones del pectoral. Eso era una puñetera locura ver cómo venía condicionado. Y además, que es que era en todos los campeonatos. Y aquí sí se puede decir que este fue uno de los culturistas que llegó a unos extremos inimaginables de definición. Por ello, le consagramos como el culturista más extremo visto hasta la fecha. Si quieres mejorar tu cuerpo, tu alimentación, tu entrenamiento o tu posing, puedes ver mi formación en mi página web www.selnota.es y ponerte en contacto conmigo para cualquier asesoría. Por la misma época que Andreas Manzer, allá por 1991, apareció un culturista con un tamaño excepcional. Pero también con una puesta a punto muy buena y un posing bastante bueno para la época. Curioso que se hable ahora de la poca condición que tenían los culturistas en los años 90 de glúteo. Pero aquí estáis viendo un glúteo estriado. Lo que pasa es que el bañador tampoco es que deje de ver mucho. Aquí tenemos a nuestro colega Kevin Lebron, que para mí se presentó en 1991 con una de las mejores condiciones de toda su carrera. Sí que por aquella época había gente muy condicionada, pero algo diferencial que tenía era un gran tamaño para una muy buena condición. Y como os repito, aquí se presentó bastante trillado. Y aunque Kevin Lebron a lo largo de su carrera tuvo muchos subes y bajas, tengo que reconocer que tenía un talento innato este hombre. Una también de las mejores genéticas que se habían visto. Aquí en este campeonato luchó contra Paul De Mayo, Coatzila. Y no todo es condición, pero es que Coatzila vino intratable y con una de las mejores piernas también de toda la historia. Pero ahora llegó el día, llegó la hora en el que en 1993 aparece The Shadow. Con un tamaño descomunal y una de las mejores condiciones de toda la puñetera historia del culturismo. Nada ni nadie había tenido esa cantidad de músculo con esa condición, con esa piel pegada que asustaba a todos los competidores. Lee Haney fue el primero en verlo venir. Y luego otros como Flex Weller que se presentarían en la mejor forma de la historia y encima con uno de los físicos más armoniosos, más simétricos y más bonitos, no pudo vencer a Dorian Yates. Y es que fue otro culturista que cambió las reglas del juego. Tanto tamaño y tan buena condición. Pocas veces, por no decir ninguna, se había visto esto. Y como hay cantidad de culturistas, voy a hacer otro vídeo exclusivamente para vosotros. Así que suscribiros y darle a la campanita para que os avise cuando salga la segunda parte de este vídeo. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código ELNOTA, que te hará un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy ELNOTA. Y sé muy bien de lo que hablo.